Si, no me dejaré, no me dejaré tan difícil, no me dejaría mucho de ti, pero no sé qué hay entre nosotros, pero si me separan, no me dejaría más de ti. No me dejaré, no me dejaré, no me dejaré, no me dejaré. Que no se para siempre Si me querés